wasa youtube carlos revolution este lado estamos aquí en un nuevo vídeo vídeos y respuestas el primer vídeo de respuesta que he hecho en mi vida leyendo todos los comentarios y las preguntas que me han hecho y se acuerdan aquel tiempo en agosto por allá que yo pregunté mira una pregunta de respuesta por favor me pregunta a que este vídeo saldrán todas estas preguntas que me hicieron ese día así que ya vamos chicos empezamos con el primer comentario neto 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 bueno neto neto anda la hoja un negro qué hermoso papachongo bueno que es para pasar para pasar miga miga hostia un negro me hace recuerdo a bismope coño no me parezco mismo o no bueno 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 vamos a empezar ser pregunta 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 que me hicieron en facebook así ahora sí seriedad ok bueno aquí estamos primera pregunta seria aguacate qué qué pienso del aguacate bueno el aguacate es un aguacate y se come aguacate aguacateleando con el aguacatel y le mete un paso aguacate al aguacate y bueno qué juego marcó tu infancia y por qué decidiste subir vídeos a youtube el juego que marcó mi infancia fue este este gta 5 por supuesto no en realidad si fue un gta fue un gta fue gta by city y gta san andreas fueron los únicos dos juegos que marcaron mi vida y y con tres tres juegos que marcaron mi infancia y por eso es que me gusta tanto los ambos y los shooters no sé me encantan los juegos como gta y los juegos como concha de extraer los a los adoro santi lópez pregunta cuántos juegos de xbox tenés cuántos juegos de box tengo pues tengo no se rían de los juegos que tengo aquí avatar tina aventuras tremendo juego guitar riddle que más crackdown indiana jones aquí es donde digo que no se rían de mí porque bueno miniclub el club sin carácter y otro más por aquí cual más puede haber amiguito creo que hay otro lego creo que hay otro lego pero estos son cyrox cyrox 1 y cyrox 2 legend of the warriors el juego de xbox live arcade y y va jugando muchos de estos juegos los compremos de la niña primero en comentar dice gabriel castañada milla primero en comentar que opinas del game en venezolano primero en comentar lo puse casi de último o men que pasa bueno no es racismo no es clasismo amigo ok primero en comentar que opinas del game venezolano este del game venezolano de game que estás hablando game venezolano en youtube o game venezolano en game venezolano game venezolano está muy bien el gaming porque muchas clanes de los clanes de warcraft pero de dot y de rocia y de smile también los hay y de counterfex estamos bien en cuanto a videojuego en cuanto a youtube estamos un poco mal pero se ya youtube gaming youtube es reconocido en youtube y también vamos muy bien estamos avanzando poco a poco no solamente yo los conocidos míos sino también personas que no sabía que tenía 30 mil suscriptores que no estoy dando cuenta de 30 mil suscriptores son venezolanos 20 mil suscriptores son venezolanos y pues eso me está reconfortando porque estamos saliendo a la luz ok tenemos 30 mil 40 mil suscriptores y personas que tengan que sean de venezolano que tengan esa cantidad de suscriptores es poco si comparado por otros países como por ejemplo méxico con personas con millones de suscriptores son youtube gaming españa x pero vamos bien vamos por ahí vamos a ir cogiendo la línea y ya en el curso de 3 2 años más o menos pues podríamos ya empezar a subir muchísimo más la gente se está la gente se está metiendo en este mundo de youtube conozco muchas personas y conozco cientos de youtube no como cuando yo empecé hace un año este había que 200 youtubers ahora hay mil miles de youtubers a los poder todos los grupos de venezuela de youtube y estamos chaîneo youtube 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 entonces es mi es militar conforta a mí y pues me gusta que la comunidad en venezuela esté así a juan garcía pregunta qué piensas de maduro de maduros este Surely Maduro 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 Aguacate coño Maduro Aguacate vamos cobreros No, bueno, Maduro, 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 expresidente, que más, o sea, que se puede hacer, amigo Representante de Venezuela, que se puede hacer Pasemos a otra pregunta Ok, a la primera pregunta que me han preguntado, que por qué empecé a subir videos No lo pregunté, porque no se lo respondí, porque hay más personas preguntando lo mismo Y solamente para hacerlo de una sola vez, pues, Ali Bicep pregunta ¿Por qué hiciste comenzar a hacer videos? ¿Qué fue lo que te impulsó? Empecé a hacer videos como un hobby, principalmente Y tengo una historia un poco kick-rap, un poco niño rata Que empezó por Willyrex ¿Willyrex? Sí, 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 empezó por Willyrex Porque cuando yo tuve mi primer teléfono Samsung, con Android Yo jamás en mi vida había, oh, aplicación de YouTube Me metí en YouTube Y pues, al perjuicio de los meses, en mi bandeja de YouTube Yo no sabía que se podían subir videojuegos a YouTube Eso fue en 2012 Cuando empecé a ver videos en YouTube De juego, yo no sabía que se podían subir videos jamás en mi vida Lo había hecho Solamente podía ver tutoriales y cosas Pero yo no sabía cómo lo hacía Pero no sabía que hay gente que trabajaba de eso Y subía partidas de eso Y tenía hobbies así Pues cuando me meto en la página de YouTube En la página principal, tú sabes que se salen videos recomendados Y me salió cuando Willyrex tenía alrededor de 500.000 suscriptores Y hizo un especial, especial que me meto en mis suscriptores Tantas horas jugando a Call of Duty Cuando Willyrex jugaba a Call of Duty Y pues, de primera instancia me encantó O sea, yo me vi todas las 10 horas Creo que se fue 10 horas jugando a Call of Duty Todas, todas, todas O sea, así soy el niño rata Bueno, yo tenía como unos 13 años más o menos Bueno, yo era pegado viendo videos en YouTube ahí Todo Y yo, mi propio niño rata jugando Minecraft ahí Pero sí, por eso es que empecé a subir videos en YouTube Pero pasaron unos meses Después del tiempo Y dije, coño, pero Si ellos lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Me puse a subir videos en YouTube Pueden ver en mi canal la calidad de mis videos Y poco a poco pues he ido avanzando en cuanto a YouTube Y la verdad es que no me arrepiento de cómo lo conocí Porque es que es algo nuevo Nada más había sal No sabía yo que hay gente que tenía esa cantidad de personas viéndolo Esa cantidad de videos Esa cantidad de esfuerzo que se echaba en YouTube Porque yo pensé que YouTube era YouTube Yo fui el que conocía YouTube como videos de risa, comedia Cosas así De caídas graciosas, de gordos, ¿no? Pero también se pueden hacer cosas serias No solamente en el gaming, sino en el cine Cinematográficamente Y es por eso pues que empecé a subir videos en YouTube No solamente como un hobby Ahora estoy ganando dinero con él Pero no dos mil dólares al mes Pero pues estoy remunerando eso Y solamente pues lo más importante Porque es que YouTube yo no lo veo como un trabajo Sino como un hobby Como un pasatiempo Es muy importante Que la gente me ve Y tengo gente que olvidada cuando vas a subir videos Eso me reconforta bastante Y subir videos a YouTube Creo que ha sido uno de los mejores hobby Que he hecho muchísimo tiempo Después de jugar, claro Bueno y con eso se terminan las preguntas y respuestas Estas primeras preguntas y respuestas Si quieren algún día hacer otro Mándeme preguntas al Facebook Mándeme preguntas al YouTube Por mensajes privados o lo que sea Y se las responderé en otro video Que haré Nos vemos en el próximo video Chao, chao Niños rotos ¿Qué onda? Guapísimos Criaturitas de señores Aquí Veguetín Rex Oh My Girl 777 HD Gameplay Comentando En el episodio 25.677 De Minecraft Y ya tenemos nuestra casa Y pensar que